Ahí está ya acomodándose el jinete, ahí está señoras y señores, mis amigos, pues bueno, vamos a ver este jinetazo que ha participado en grandes rodeos nacionales como internacionales, ahí está señor el jinete jovencito, ahí está, vámonos, ahí está señores, supuestamente que viene a dar todo el éxito con ustedes y ahí se abre la puerta, ahí está, sí señor, ahí ya va, ahí ya nomás, aguantando, aguantando ese equilibrio, y esto se aplaude, esto se aplaude, sí señor, aguantando los ocho segundos, creíndese aplauso, ahí está, qué bonita monta, qué bonita, ahí está señores, movimientos ciudadanos, así es, y bueno, y por ahí nos vamos.